¡Báilale papá! ¡Báilale! ¡Báilale papá! ¡Báilale papá! ¿Dónde estamos playing? ¡Porta la una niña! ¿Por qué? ¡Porta la otra vez! ¿Dónde estamos playing football? ¡Deberías, bárbara! ¡El bárbara y va a perder! No, no, no. Los bárbara, bárbara. ¡Están listos de brazos! Deberías, que te llevaría. ¿Están listos? Non, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo con el novio? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SUcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es todo, todo quedó evidenciado en el video La pelea del año Tengo tantas ganas de volver contigo De olvidarlo todo y seguir mis latidos De tocar tu pelo, verte una vez más Ya quiero salir de esta oscuridad En la que estoy perdido A veces yo siento que se me va la vida Sobre todo si pienso como eran nuestros días Cuando tus manos se unían a las mías Te contaba todo y tú te reías Eso no se olvida Y fueron tantos planes Los que soñé contigo Y ahora que no estás Mi mundo se va Nada tiene sentido Extraño besarte Y tus locuras Me quedo un vacío en el alma sin ti Lleno de dudas Y de dolor Y de dolor Y de dolor Gracias por ver el video